El concurso que este fin de semana disfrutaremos en Cartagena de enganches de caballo tradicionales en nuestro puerto. Saldremos desde el Estadio Cartagonoa, pero tendremos el epicentro por todo el paseo de Alfonso XII hasta la cuesta del Batel. Dar la bienvenida a Juanma Pagán del club de enganches de carruajes de Cartagena, donde tengo que reconocer que hacen una labor incomiable, un esfuerzo ímprobo por mantener parte de nuestro legado, del legado del campo de Cartagena con los carruajes típicos que tenemos, como la tartana, la galera o el serré. Desde aquí, darle de nuevo las gracias porque mantener nuestro legado, nuestra cultura, para nosotros, para el Ayuntamiento de Cartagena, para nuestra alcaldesa Noelia Arroyo, es fundamental que lo tradicional sea parte de la modernidad, de lo que actualmente tenemos en valor, tanto en Cartagena como capital turística de la región de Murcia, pero también estos detalles históricos que van a hacer la utiliza de todos los que componga el cartel, porque viene gente prácticamente de toda Andalucía, Valencia, Madrid, incluso creo que también viene gente del País Vasco, de Girona, y claro, pues tener a toda esta gente en Cartagena, donde podemos mostrarles todo lo que tenemos, todo nuestro potencial turístico y además poder disfrutar del entorno de la Cuesta del Batel, como vemos en el cartel de esos carruajes tan bonitos, tan preciosos, hablando ahora mismo con el presidente, pues llevan detrás un trabajo económico muy importante y un esfuerzo personal prácticamente incalculado. Gracias a Dios, ya estamos en la quinta edición del concurso nacional de canches de tradición de Cartagena. Año a año vamos mejorando, sobre todo en calidad y en participación. Es un trabajo, gracias a instituciones como el Ayuntamiento de Cartagena, que nos lo ponen todo muy fácil, nos apoyan desde el minuto uno a que podamos ocupar espacio, a que podamos contar con ellos, tanto a nivel de organización como a nivel de desarrollo del evento. Desde aquí damos la gracia al Ayuntamiento de Cartagena, sin el cual sería imposible el hacer este concurso, igual que a nuestros patrocinadores y colaboradores. Bueno, el evento, así tal como ya ha dicho Álvaro, es un concurso de enganches tradicionales, de carruajes antiguos. Vienen carruajes perfectamente restaurados, perfectamente en funcionamiento, que datan de su fabricación del año, algunos, 1870, 1890, de factura francesa, de factura inglesa. También tenemos carruajes de principios del siglo XX, pero ya le digo, la mayoría son del siglo XX y muy pocos actuales. Habrá eso en las puntuaciones, tiene su reflejo y en el desarrollo del evento. El evento se inicia con un desfile de carruajes, que a las diez y media parten todos los carruajes del Estadio Cartagonova. Vienen desfilando por el Paseo Alfonso XIII, Calle Real, hasta el Paseo del Puerto, que a las dos o once de la mañana estarán todos los carruajes expuestos en el Paseo del Puerto, donde los jueces internacionales que vienen del Real Club de Enganches de Andalucía van a puntuar lo que es la presentación de esos enganches. También quiero resaltar que hacemos el tercer concurso de fotografía. Dentro del evento, como un evento muy vistoso, también hacemos un concurso de fotografía, donde habrá un jurado que seleccionará la fotografía ganadora, jurado profesional, y después esa fotografía será el cartel del evento del año próximo, del año 23 en este caso. ¡Gracias!